Fíjense las recomendaciones que preparé. Como punto número uno, no revocar con frío intenso. El material no tira y hace estallar el material. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que cuando hace frío no voy a trabajar. Simplemente estoy hablando con frío intenso. Si yo me encuentro en pleno invierno, en pleno julio, a las 7 de la mañana en la obra y hace un grado bajo cero, voy a tratar de no revocar esa hora. Y sí, esperan a media mañana. En la obra, por lo general, siempre hay muchas tareas que hacer. Y si puedo tratar de eliminar el revoque a esa hora, lo comienzo un poco más tarde. ¿Está claro? Vamos al punto número dos. No revocar con mucho calor porque el material se quema y se resquebraja. Estamos hablando un poco de los límites. Si estoy en pleno enero, a las 12 del mediodía con 34 grados, voy a tratar de no revocar la media mañana a esa hora. Y sí, tratar de hacerlo con la fresca a la mañana. ¿Por qué? Por lo general, si le da ese sol tan fuerte, me va a quemar el material. ¿Está bien? Seguimos con el otro. No revocar con lluvia. Bueno, fundamental no revocar con lluvia. Lo anoté porque uno, en base a las experiencias y las cosas que ve, he visto infinidad de veces gente revocando con lluvia y después los materiales se vienen abajo, no quedan bien fijos. Bien, el punto número cuatro. Fíjense, si la pared está recién hecha, si yo levanto una pared, esperar por lo menos tres días en revocar, pues debe asentarse. ¿Qué quiere decir esto? Si yo levanto una pared y al otro día vengo y la revoco, la pared va a sufrir un asentamiento que me va a durar aproximadamente tres días. Si la revoco antes de esos tres días, seguramente corro el riesgo de que se me requebraje ese revoque. Entonces, lo que tengo que hacer es dejar pasar unos tres días y después vengo, lo revoco y esa pared seguramente ya está bien asentada. ¿Está claro hasta ahí? Punto número cinco. Se revoca siempre comenzando por la parte alta. A ver ustedes, ¿por qué consideran que tengo que empezar a revocar por la parte alta y no por la parte baja? Para no asociar el revoque. Exactamente. Como yo tengo que ir mojando, si voy revocando desde abajo hacia arriba, voy lavando el material que acabo de revocar. Por eso, voy revocando desde arriba hacia abajo. Punto seis. Limpiar y emparejar la pared, sacarle los clavos y partes sobresalientes. Por lo general, cuando uno levanta una pared, me pueden llegar a quedar restos de material, o si es una pared que hay que revocar, que ya existía, puede llegar a tener algún clavo, alguna cosa que me pueda llegar a molestar. Entonces, yo tengo que lavarla bien y limpiarla, sacar todo eso como para poder trabajar y que no tenga cosas sobresalientes. Punto número siete. En la obra siempre hay un polvillo que es constante. Digamos, acá mismo donde estamos trabajando hoy, si se fijan, y eso que todavía no empezamos a trabajar, hay polvillo por todos lados. Si uno toca, miren el polvillo que hay solamente en la yema de mis dedos, que no empezamos a trabajar, así que eso, si no se limpia la pared y uno empieza a revocarla, queda como una película que va a dejar que el material se pegue bien. Por eso es que hay que lavarla con abundante agua. Vamos con el punto número ocho. Fíjense lo que dice. Si hay partes de hormigón, salpicarlas con concreto por lo menos dos horas antes de revocar. Cuando yo tengo una columna, una viga de hormigón armado, lo que tengo que hacer es salpicarla con concreto porque si la quiero revocar directamente no se pega. Es como si fuese vidrioso. Y al tener hormigón, la revoco, le pego una salpicada con concreto y ahí la revoco porque a las dos horas es como que ya empezó a fraguar. ¿Quedó claro eso? Bien, y como último punto, utilizar en todos los casos la mezcla adecuada respetando estrictamente las proporciones. En una de las clases pasadas alguien me había mencionado si le pongo un poquito más de material, la mezcla va a quedar un poco más fuerte. No, respetar estrictamente las proporciones que vimos, ¿se acuerdan en el cuadrito de mezclas y morteros? Bueno, respetar estrictamente ese tipo, ese cuadro que le dice las proporciones exactas. Ni más ni menos.